Hola chicos, ahora vamos a preparar unas deliciosas paletas de limón. En 8 tazas de agua puse 2 tazas de azúcar, la dejamos diluir a que se hicieran de 8 a 5 tazas. Le pusimos una pizca de sal y dejamos diluir. Ya que está frío, miren aquí están, 5 tazas. Le ponemos un poquito de color vegetal, 3 cuartos de ralladura de limón. Revolvemos muy bien y le ponemos una taza o un cuarto de jugo de limón natural y probamos de azúcar. Siempre es a su preferencia. Aquí vamos a moler media cucharadita de CMC y lo molemos y revolvemos muy bien. Y tapamos, ponemos palitos. Y chicos miren, este molde no se debe de mojar, solamente lo sacan del refri y empiezan a sacar sus paletas. Miren, este es el resultado del CMC. Muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos pronto. Bye, bye.